Al fin llega el comienzo de este partido, aquí en tantas bocas he estado durante las semanas. Toca conocer el de Selva. ¿Quién saldrá victorioso hoy? Lo veremos. ¡Hola! ¿Qué tal? Es un privilegio poder retransmitir el partido que está a punto de comenzar. Estamos en el Pisin Mallorca Study, el hogar del Mallorca. Hoy tampoco se van a liberar de los comentarios de Miguel Ángel Román y DJ Mario. Aquí vamos con otro duelo de la liga EA Sports. Preparado el Mallorca, ¿qué se enfrentará al Girona? Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta bien. Ya tenemos la alineación del Mallorca. Pablo Maceo empezará formando parte de la defensa junto a Jaume Costa por el lateral. Sergi Darder estará en la zona de creación junto a Samu Costa. Y el entrenador ha optado por meter a dos puntas arriba para crear espacios a la espalda de la defensa. ¡Buena parada! Saque de esquina que va directamente al área. ¡Uy! Se va arriba ese cabezazo. Bien, buen córner. El remate se va por poco. Bien jugado. Esta es la alineación del Girona. Hoy veremos jugar nada más y nada menos que al equipo más fuerte a domicilio en lo que va de competición, Mari. Llevan siete victorias en diez encuentros. Impresionante la verdad. Es como si fuesen expertos en psicología inversa e hiciesen propios los cánticos rivales en cada desplazamiento. Como hacía Djokovic cuando jugaba contra Federer. Ha aplicado la ley de la ventaja con muy buen criterio. ¡Centra ya! ¡Que no te líes! Ese centro era un pase a las manos. Y Ángel Herrera. Acaban perdiéndola. ¡Va feo! ¡Herrera! ¡Vuelven a hacerse con la posesión! ¡Sabio! Y ahora han perdido la pelota. ¡Jaume Costa! ¡Jaume Costa! ¡La jugada acaba ahí! Si sales a esperarte pueden hacer mucho daño. El Girona tocando en la zona de tres cuartos. Pero el ataque no da para más porque el equipo rival consigue... Pero ¿dónde vas, hombre? Eso es amarilla mínimo. Le muestra la amarilla y le obliga a andarse con cuidadito. Bueno, ahora me dirá más sus acciones. ¡Jaume Costa! 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 Está bajo presión, ¿ahora qué? Ha visto la falta, pero deja que sigue el juego Un minutito más Miguel Gutiérrez Y con esto nos vamos al descanso en el Visit Mallorca Stadium Gracias por ver el video Que todo el mundo vuelva a sus asientos Va a comenzar la segunda mitad Buen bloqueo del tiro Se le va ¡Qué disparo, eh! Rayo Ese fallo no tiene ninguna explicación Aleix García Y Ángel Herrera Conduce la pelota hacia arriba Defienden con mucha intensidad Samu Costa Jaume Costa Murichi Baja con intención de recibir La incursión queda en nada Dio Saimbo lo tiene tan despejado como el Girona Intercepta con clase David Acosta Le esperan en la puerta Uno del sector Muerden con ganas Quieren la bola Quince minutos para que suene el pitido final La mueven bien en busca del desempate Tira puerta La saca como puede de ahí Llegamos al ocaso del partido Con tablas en el marcador Así que este córner Se antoja decisivo Con el nueve Se prepara un cambio en la banda Y consigue rebañar el balón A correr Hay opción de contragolpe En el banquillo se desesperan Pidiéndole al equipo que baje Esa para Gol 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 Un gol para llevarse el partido Tremendo final Por si alguien se ha perdido ese gol Ahí tenemos de nuevo a la repe Lo cierto es que la parada es sensacional Y bajo mi punto de vista Ha tenido mala suerte Gol 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 Puede que este gol les de la victoria Queda poco y la remontada se antoja harto Improbable Dani Rodríguez Ese pase promete Están en zona ofensiva buscando el empate de cualquier modo Un minuto de tiempo añadido Un minuto de tiempo añadido Estuani La filtra Zona de peligro Ahí falta Clara Libre directo Cambio de filas en el equipo Llega el final del partido y el equipo visitante sigue con su arrolladora racha de resultados Fuera de su feudo Por solo un gol de margen pero añaden otro triunfo a su espectacular cuenta de victorias fuera de casa 那 La filtra La tima La filtra Gracias por ver el video.